El gas natural comprimido siempre te permitió ahorrar dinero, pero nunca tanto como ahora. Las subas en el precio de la nafta, que desde diciembre aumentó 40%, ampliaron esa brecha. Hoy podés gastar hasta un 75% menos si haces la comparación con la nafta super. Llevo a hacer más o menos 100 kilómetros con 30 y pico pesos o menos, a veces depende de donde cargues. Y lo calculás a nafta y es una barbaridad, más de 100 pesos.